Antes de ingresar al plan, yo era desocupada y a mí personalmente me ayuda económicamente. Tengo obra social, tengo aporte jubilatorio. Los vecinos siempre nos felicitan porque le arreglamos su barrio y estamos progresando, digamos. Hace tres meses que nos faltaron y la gente está re contenta porque mejoró todo el barrio. Quedan mucho más lindas las casas y nos inundan más como antes. Hace 45 años que levanté mi casa acá. No veré, nunca estuve ahora. Tengo esa vereda hasta la avenida. Estamos muy confortos. Es maravilloso para mí que hayan puesto rampas en cada esquina. A lo personal estoy muy contenta que se hayan preocupado realmente por las personas con discapacidad. Como intendente, no hay nada más gratificante que comprobar que los sueños de los vecinos se hacen realidad. Agradezco a todos los que me acompañan día a día para seguir haciendo de corrientes una ciudad cada vez mejor.